Te manejo sin usar el GPS Como el verano siempre quiero que regrese Si quieres más, tú sabes la manera de llegar Yo me presto pa' comerte, pero después vete Que sabes que no estamos pa' brillarte, no, no Baby, tú con mi vete, pa' que nadie se moleste Lo hacemos rico, pero después vete Que sabes que no estamos pa' brillarte, no, no Baby, tú con mi vete, pa' que nadie se moleste Lo hacemos rico, pero después Nos enviamos y en toditos mis stories Nos vamos a separar, igual que en Nueva York Y los problemas siempre llenan con los sentimientos Tráigame el polígrafo que yo no miento Tú con mi vete, vete y come Se puso un coice, se le marca las dos Me entretrato como nadie, no soy celoso ¿Qué más tú quieres? Soy un bellaco, caballero, soy todo cool, man Yo sé que estoy en vicia porque los ricos, piches, disfrutas Te fuiste en un viaje, no me eches la culpa Que yo te hablé claro Te dije que no te iba a dar falo Aunque te compré Gucci de regalo Y chingando, no, no, digamos te amo Baby, después vete Que sabes que no somos pa' billetes, no, no Baby, tú con mi vete Pa' que nadie se moleste Lo hacemos rico, pero después vete Que sabes que no estamos pa' grilletes, no, no Baby, tú con mi vete Pa' que nadie se moleste Lo hacemos rico Y te manejo sin usar el EPS Como el verano siempre quiero que regrese Si quieres más Tú sabes la manera de llegar Yo me presto pa' comerte Pero después vete Yo Anthony, mami Dispara, Yacho Dímelo, Nino Esto no ha salido Pero de seguro que va a ser Platino También vine a governor del Step Lo hacemos Y yo Y mí me presto Quéndote Y yo